¿Sabes cómo se llama este cuadro y quién lo pintó? El cuadro se llama La chiquita piconera, y es el cuadro más conocido, y considerada obra cumbre del pintor Julio Romero de Torres. Concluido en 1930, poco antes de la muerte del pintor, se trata de un cuadro de 100 x 80 cm pintado al óleo y temple sobre lienzo. La modelo del cuadro, una joven de 13 a 14 años, fue María Teresa López que también sirvió de modelo para el cuadro La Fuen Santa. La obra fue reproducida por la Fábrica Nacional de Moneda, y timbre en un sello de cinco pesetas. En un primer plano, el cuadro muestra a una joven sentada en una silla de madera, y enea mientras remueve con una vadila un brasero de picón. La joven mira directamente al espectador, con un hombro al aire y mostrando las piernas sólo cubiertas por unas medias y calzando unos tacones, creando un ambiente considerado erótico en aquella época, y que es muy característico de la obra de Romero de Torres.